¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con Luna Conti. Es bailarina exótica de aquí de Tijuana, está ahorita aquí en el Hong Kong y pues vino aquí un rato a platicar conmigo acerca de lo que hace. ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarme. Gracias por venir y platicar un poquito acerca de lo que haces, de lo que es ser una bailarina exótica y especialmente en el Hong Kong, que es un lugar mundialmente conocido. Así es, la verdad es pues muy grande. De hecho, tengo poco trabajando, pero es impresionante todo, estar ahí la verdad. Ya, bueno, tienes pocos días en el Hong Kong, me habías comentado. ¿Ya habías trabajado en otro lugar antes? Sí, en muchos. ¿En muchos? ¿Eres de aquí, de Tijuana o de dónde eres? Bueno, este, vengo de Colima. Ok. Este, pero sí ya he trabajado en muchos anteriormente, pero ninguno como el del Hong Kong. Como ninguno como el del Hong Kong. Sí, la verdad. Y Tijuana, a ver qué lugares has trabajado, qué bares has trabajado aquí en Tijuana. Hasta ahorita nada más es el único. ¿El HK? Sí, el que me ha convencido. Ok, ¿y cómo te ha ido? ¿Tienes, acabas de llegar a Tijuana o no? Tengo cuatro días. Ok. Precisamente. Exactamente. ¿Y cómo te ha ido? A ver, ¿te hicieron casting primero para entrar o cómo te fue? Ay, Dios, es totalmente... De hecho, le comenté a una chava, le dije, ¿sabes qué? Yo no pensé que para ser puta se ocupara tanto requisito. Sí te pierdo en... ¿Te refieres a medidas o...? Este... Pues, tanto en medidas yo creo que no son tan exigentes, pero lo que viene siendo como para ingresar ahí formas de sanidad, de planos, sí, o sea, muy exigentes y pues a la vez me gusta, me da más confianza. O sea, porque te sacan fotos, que huellas y... ¿Huellas también? Sí. Ay, bien. Entonces, este, yo me quedé así como de que... Pensé que era más fácil porque en otros lugares que había trabajado, o sea, sí te piden tu tarjetón de sanidad y todo. Pero, pues, nunca me había tocado de acta de nacimiento original, que corre un montón de requisitos. Tu tarjeta de sanidad, de salubridad, ¿o qué es una tarjeta, verdad, que te piden? Sí, así es, porque sin ella no puedes estar elaborando ahí. Ok. Y, pero no te pidieron medidas, ya sabes qué, pecho, cintura, cosas así. A mí no, a mí no me pidieron medidas, este, pero sí tengo entendido, este, que a unas chavas, o no sé si porque, bueno, el día que yo llegué directamente ahí, pues traía una blusa más o menos escotada, este, y traía un pantalón más o menos ajustadillo. Entonces, este, no me hicieron así como que, ven, acompáñame para verte. Entonces, este, pues, pero sí, sí importa un poquito el físico. ¿Cualquier chica? Bueno, no creo, cualquier chica no puede entrar ahí. No, este, yo no he visto ninguna mujer que esté así como gordita, entonces, este, todas, por lo real, todas están bien tuneadas. Sí, están acá tuneadas y todo. A mí me sorprendí, cuando entré me sorprendí porque vi cada mujer con unas tetonas y con un pedorrón. Sí. Que hasta yo dudé de mi heterosexualidad. Sí, ya, pues, ya tuneadas, como dices, ¿verdad? Sí, totalmente tuneadas y se ven divinas. Sí. Este, bueno, y hablando poquito, bueno, bailas, te subes al escenario, te haces el pole dance y todo eso. No, yo no hago pole dance. ¿Oh, no haces pole dance? No, le tengo miedo a las alturas. ¿Neta? Y, o sea, ¿qué haces? O sea, o sea... Este, sí bailo, pero nada más así como que abajo en la pista, nada más. O sea, ¿no te subes al escenario? Sí, pero no hago, no me subo al tubo. Eso sí no, porque una vez cometí el error de subirme y ya no me podía bajar, tuvieron que ir por mí ahí. ¿Neta? ¿Te quedaste arriba o qué? Sí, sí, me entró como que el pánico. Sí. Y tuvieron que, este, pues llevar una escalera para bajarme. Con escalera te bajaron. Sí, así es. Entonces yo dije, no, esos de subirme no, no es lo mío. En esos, cuando te subes al escenario, ¿cuánto te puedes llevar en una noche? ¿Por qué, eh? Pues me vas a creer que nunca lo he contado porque, pues, es que como andas tú del día así como que activa todo el rato desde que llegas y es muy pesado, este, pues mira, lo único que te puedo decir es que yo lo que viene siendo en dos días, este, fueron 15 mil pesos. En dos días, 15 mil. En dos días. Y nada más trabajé ocho horas. 15 mil pesos en dos días. ¿Qué haces con tanto dinero? O sea, que... Ahorra. Si estás ahorrando. Sí. Fíjate, en los comentarios de las otras chicas que han venido aquí al podcast, en los comentarios que me dejan en el video, muchos comentarios son de que, ay, pero ahorren chicas porque, o sea, apunten dinero y eso. De hecho, sí, ahorita estoy ahorrando porque quiero poner tres barberías. Ok. Entonces, este, para allá va a ir ese dinerito. ¿Aquí en Tijuana o en dónde los quieres poner? Este, quiero poner una en Colima, una en Tijuana y una en Guadalajara. Ok. Y aparte, pues, sí, tengo mis otros dos negocios, pero quiero hacerlos como que más grandes. De hecho, el primer negocio que tengo lo saqué y lo puse, pues, bailando. Y ahí saqué mi dinero. Sí, tengo un negocio de... soy manicurista y pedicurista también. Entonces, de ahí saqué... Esta es la pregunta que a mucha gente siempre le gusta, o sea, de que, ¿cuánto es lo más que te has llevado en una, o sea, una buena noche? En una buena noche, como unos 60, 80 mil pesos en una noche. Nada más que, mira, tiene... yo ahorita, digo que yo ya tengo, pues, tiempo que había trabajado de bailarina y todo eso. Empecé muy joven. Ok. Entonces, cuando eres joven, como que te vale madre más la vida y te gastas el dinero, así como lo ganas, te lo gastas. Entonces, no tienes como que la mentalidad de ahorrar. Y pues, no tienes hijos, no tienes nada, te quieres comer todo el mundo, pues, malgastas mucho el dinero. Pero yo ahorita recuerdo, digo, qué pendeja estaba, ¿por qué? Sí, gastaba dinero a lo güey, nomás. Sí, gastaba, o sea, gastaba mucho. Salía con mis amigas y nos íbamos de disco y nos gastábamos hasta 80, 100 mil pesos en una sola noche. Y mandándole botellas a los cabrones que nos gustaban. No, ¿a poco las mujeres hacen eso, eh? Sí. Yo he tenido suerte. Sí, entonces, así de que nos gustaba un vato y ya así, llévalo una botella. O queríamos humillar como que a los vatos también, de que nos invitaban a alguna botella y ¿sabes qué? Le mandaban. Le mandábamos botella y le mandábamos otra. Sí. Nosotros traemos dinero, así. O sea, salidas de 80, 100 mil pesos ahí. Pero, ¿todavía sigues haciendo eso o ya te estás más limitando? No, ya no, ya no gasto como antes. Ya no, ¿verdad? No, al contrario, así de repente ya dije, todo ese dinero ya tuviera mi casa, carros y todo eso. Sí, es lo que dicen en los comentarios, de que, ay, deberían invertir en casa, en sus casas, chicas. Sí, ya ahorita que regresé dije, no, mi dinero se va a ir directamente para hacer más grande esta de mis dos negocios que tengo. El otro es de venta de productos capilares, totalmente orgánicos. Tengo poquito, tengo apenas un mes. Pero entonces lo quiero ampliar y todo eso. ¿Hay chicas o te ha tocado ver chicas que de plano, pues, no ahorran o que malgastan todo su dinero? Sí, la verdad, sí, lo malgastan en puras tonterías. Y yo digo así como de que, a veces no les quiero dar como que mi opinión, porque me ven así como de que, o sea, ya estás vieja tú, o sea, que te metes, déjame en paz. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo les digo, no, mira, ahorra porque la vida no es así de fácil, este, al rato, ya que tengas cierta edad, créeme que te vas a arrepentir mucho. Y si te quedan viendo así como de que, porque unas, pues, ya no viven ni con su mamá, ni con su papá, como que para que venga un extraño a decirles las cosas. Entonces, a veces se, como que se molestan, les incomoda. Una de las bailarinas me dijo, bueno, sí, varias me han dicho que es como que un mundo muy, pues, que hay vicios, hay todo. Sí, es que ahí ves cada cosa. Sí. Te sorprendería todo lo que ves. Pues, de hecho, precisamente, ayer se me acercó una persona en el bar y me dice, oye, fíjate que, pues, según él, que tengo una mirada muy séxico y se ve que hay adentro del bar. Luego, pues, yo así por dentro de mí, pues, obviamente, tengo que coquetearles. Sí. Entonces, este, me dice, fíjate que mi esposa me dejó y casi me acorre a palos. Y yo le dije, que, pues, ¿por qué? Y ya me dice, no, pues, es que llegué a las dos de la mañana y yo soy muy cariñoso. Entonces, no encontraba como que, o sea, cuál era el problema. Y ya me contó de que le dijo a su mujer que quería hacer un trío. Y yo dije, bueno, pues, acá entre mí, yo no lo veo nada de malo. No, pues, no. Pero cuando me dice, le dije, pues, ¿con quién o cómo, no? Me dice, no, pues, es que yo le dije que quería hacer el trío con su hermana. No. Yo dije, no, pues, aparte de palos, se agarró a sartenazos. Y lo corrió al bato. Y lo corrió, sí, lo corrió. O sea, quería la esposa y la hermana. Y la hermana. Que porque así todo iba a quedar en familia. Ay. Sí, o sea, te pasa cada cosa ahí y conoces a tantas personas. Sí. Y hay veces que te cuentan cada cosa que ya no sabes si sacarte de onda o reírte, sinceramente. Los famosos, pues, es un fetish, ¿no? Acá un fetish raro. ¿Sí te han tocado? Sí, este, hay unos, este, que les gusta lo que son las axilas. Me ha tocado. Te huelan las axilas, ¿o qué? Sí. ¿Neta? Sí. No, no, más que me las toquen, o sea, me las han lambido. O sea, que llegan los hombres y tú te pones así, ¿o cómo le haces? Sí, es de que, no, a ver, levanta y te huelen y se pegan, así, ¿quién sabe cómo? Y me tiraron el lenguetazo y así como que estoy, uy. ¿En serio? Sí. También uno que he escuchado aquí en el podcast muy común del clásico. Dime, ¿cómo? Dime, man, papi, ¿no te han pedido ese? No, de esos no. De esos todavía no. De esos todavía no. Todavía no has llegado, bueno, yo creo que el de la axila está un poquito más raro, pero bueno. Yo digo que es el más raro que me ha tocado el de la axila. De ahí, pues, el de los pies, de que tuve un cliente que él me invitaba los tragos y la única regla era que me quitara, pues, las zapatillas y le gustaba estármelos ahí agarrando los dedos, sobándomelos, acariciándomelos y ya los subía así como que a la mesa y me los besaba. Te besaba los pies y todo y tú, pues, bueno. Pues, bueno. ¿Cuánto te daba de propina ahí más o menos? Este, me daba dos mil. Dos mil pesos. Bueno, dos mil pesos. Dos mil pesos. Más aparte, este, pues, en sí, él me invitaba a botellas. Ok. Me invitaba a tres o cuatro botellas y ya se iba contento. Fichabas, las famosas fichabas, ¿verdad? Así es. O sea, fichabas. ¿Cuántas fichas te llevabas por botella? O te llevas, no sé. Este, por esa botella son cinco fichas. ¿Y las fichas te las pagan en cincuenta pesos? No, depende. Es que en cada lugar es totalmente diferente. Este, entonces, pues, la comisión varía. Ok. En el Hong Kong, ¿cuánto te pagan por botella? Digo, por ficha, perdón. Por ficha, ciento cincuenta pesos, creo. Ciento cincuenta. Pero esa es de botella, te estás hablando. Ah, no, de cheve normal. Ciento cincuenta pesos. Ay, está súper. Pero está, o sea, bueno, al menos, bueno, yo no tomo cerveza, no me gusta. Me gusta el tequila. Entonces, pues, es poquito tequila. Entonces, pues, en un trago rápido se va. Sí, de volada. Sí, así es. Bueno, los fetiches. ¿Qué más te ha tocado escuchar ahí entre tus amigas o algo que, ay, me tocó un cliente que tiene un fetiche raro? Pues, hay unos, bueno, hay unos que les encanta oler el culo. Bueno, ok. Y me ha tocado de que, ah, compran las tangas. ¿Compran las tangas? Sí, compran las tangas. ¿A ti te han comprado una tanga? Sí, una vez vendí una. ¿En cuánto? Sí. Se la vendí en dos mil quinientos. ¿Dos mil quinientos pesos le vendiste la tanga? Era mi favorita. Bueno, pues sí, que válgala. Era mi favorita. Y yo le decía, pues, al cliente, le decía, no, es que es mi favorita, ¿no? Es que, ¿cuánto quieres? Y le digo, no, es que está sucia. Pues, sucia en el sentido de que, pues, uno suda. Claro, sí. Uno suda ahí en el bar, pues, estás bailando y todo y suda. Somos humanos, sudamos. Entonces, yo le digo, no, pues, es que está sucia. Le vendo una nueva a una que traigo limpia. No, es que yo quiero esa. Inicio, ¿qué crea eso? Dije, bueno, pues, ahí le va. Dos mil quinientos pesos. Y sin hacer nada, nomás por darle la tanga. Nomás, sí. ¿Es común eso? Que te piden la tanga o brasilla, no sé. Pues, es muy raro. A mí, te digo, es ese y otro que de plano no se la vendí porque la quería cagada. Y yo así como que no. Ah, ¿en serio? Sí. Quería la tanga, pues, así, manchadita. Ajá, y yo así como que guácala. Le dije, no, eso sí, como que no, la verdad, no. Unos mil dólares, sí. No. ¿Qué dijiste? No. Oye, ¿no te ha tocado que te hayas enamorado de un cliente? No, tenías que tocar ese tema. Ey, te dije que te iba a preguntar cosas. Este, lamentablemente sí. ¿Sí? ¿Te enamoraste así de...? Sí, me enamoré. ¿Tuviste algún noviazgo? Como pendeja, literal. Sí. No, y todo es reciente. Ah, ¿reciente? Sí, este, lo conocí ahí. De hecho, por el mes salí de trabajar para estar bien con él y todo eso. Este, duramos... Este, duramos... Es más, todavía ni me ha terminado el cabrón. Tú ya por aquí lo terminas. O termina, ¿no? Sí, ahorita lo va a terminar. Sí. Este, de hecho, no me ha terminado ni yo a él, ni nada. Este, duramos más de ocho años. Más de ocho años. Tengo apenas, este... Usted dijo que tengo aquí en Hong Kong apenas cuatro días. Sí. Este, tomé mi decisión de que, pues, él me bloqueó por WhatsApp, me bloqueó de Facebook y yo lo bloqueé de otras redes sociales que tengo. Entonces, este... Pues, para lo claro, no se ocupa jabón, ¿verdad? Sí. Entonces, este... Yo me acuerdo que él me decía, no, que enamórate. Y yo, no, es que yo no me quiero enamorar porque no quiero que me vayas a lastimar mi corazón, ¿verdad? Y precisamente hace dos años me fui como gorda en tobogán y mira, este, caí en depresión, en ansiedad, bajé ocho kilos, me estaban... Toda la semana estuve así canalizada, lo que comía lo devolvía, o sea, muy mal. Eso, ¿a él lo conociste en el Hong Kong, dijiste? No, a él lo conocí en el estado de Colima, en un bar que ya no... ya lo quitaron, el ejecutivo. Allá lo conociste. Sí, allá. Y, bueno, pues ocho años, pues ya... Ocho años perdidos de mi vida por ese pendejo idiota. Es más, perro. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Bueno, terminaron, estás en ese proceso. Estás en ese proceso y te decidiste venirte a Tijuana a trabajar. Sí, dije, es que todo lo que... es que como vivimos tantas cosas, este, todo me recordaba a ese hijo de su puta madre. Sí. Perdón por su mamá, pero... Perdón, señora. Te recordaba. Pero me lo recuerda. Sí. Entonces, este, dije, yo no... para terminar de sanar necesitaba como retirarme de ese entorno. Y dije, pues vámonos a Tijuana. Qué mejor que haya Tijuana. De hecho, una vez me vine de vacaciones con él a Tijuana, pero no tengo tantos recuerdos como los que tengo allá. Entonces, dije, vámonos a triunfar allá a la putería. ¿No traes planes de volverte a enamorar acá de un cliente del Hong Kong o algo? Ay, no. No, gracias. No. ¿Para qué? ¿Para qué moverle, verdad? No. Ahorita nada más me estoy enfocando en trabajar y ahorrar y poner mis negocios. Ya dije, ya déjate de tus pinches pendejadas del amor. Sí. Y ponte a putear y a talonearle y ahorra tu pinche dinero ya. No está contactado el vato acá de que, hey, qué onda, regresas, ¿no? No, nada. ¿Él sabe que estás aquí en Tijuana o no? No. Bueno, pues ya. No, ni para qué. Ya, la verdad, es como que un caso perdido. Entonces, nada más lo único que... Pues que sea feliz el cabrón. Y listo. Sí, pues saludos y lo mejor. A ver si encuentra otra pendeja que le aguante todas las infidelidades. O sea, cuando lo conociste, te saliste de trabajar y estuviste ocho años inactiva de... Ajá, correcto. Y apenas ahorita retomaste otra vez el... Entrar de bailarina exótica. ¿Y cómo se te hizo este... El regreso. El regreso, porque pues ocho años sin estar de bailarina y otra vez entrar de eso. Traigo los pies que no los aguanto. Sí, pues que usas tacones y todo, ¿verdad? Este, la verdad, lo único que hace ahorita resentido yo creo que son los pies. Ok. Los pies, porque de ahí a más siempre he sido como que muy sociable. Entonces, no me cuesta mucho trabajo entablar con las personas. Entonces, este, nada más lo que son los pies no los aguanto. Pero nada más es como que la primera semana. Y pues de tomar siempre me ha gustado el alcohol, entonces pues... Pero cheve no tomas. No, cheve no. Tequila. Tequila, este, vino. Bueno, otra cosa. Sí. Las bailarinas que vienen aquí siempre me piden tequila. ¿Tienes tequila? Y yo, no, no tengo tequila. Siempre me han dicho, eh, saca tequila. Es un shot como para los nervios. Digo, no, no tengo. Y también no les gusta la cheve. No sé porque si me pinchan o... Bueno, a mí no me gusta por cuestiones del sabor. Claro. En sí. Este, el sabor se me hace desagradable. Y aparte como contiene levadura, no quiero engordar. Bueno, pues sí. Ya con el tequilita, ¿verdad? Sí, así es. Oye, hablando del Hong Kong y eso... ¿También haces los cuartos, servicios y eso o no? No, hasta ahorita no. No, nunca lo has hecho. De hecho, precisamente ayer estaba con un gringo y... Me preguntó que cuánto da por el cuarto y yo le dije no. Y me dice, ándale, un cuarto. Dice, nada más que yo quiero por el culo. Así te dijo, ¿verdad? Que le diera... Sí. O sea, que darte. Ajá, dame por el culo. Y ya, pues le dije, a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto me vas a dar? Ponle precio al chicloso. Entonces, este, ya... Me dice, no, pues 100 dólares. Y yo, ¿qué? Le dije, no. Le dije, ¿cómo que de 100 dólares? Le dije, ¿100 dólares y todo aquí es por el culo? Sí. Le dije, no, estás muy mal. Le dije, no. No hay negocio. ¿Y nunca has hecho cuartos? Este, hace años. Hace años. Sí, ahorita. ¿Cómo te iba bien o...? Ay, sí, sí me iba bien. Sí. Fíjate, una chica que también vino aquí del Hong Kong, creo que tampoco hacía, pues, hacer cuartos, ¿no? Como le dicen, cuartos y eso. ¿Es común que unas no hagan? ¿O todas tienen que hacer de así de fuerza? No. Lo que me gusta mucho del Hong Kong es que ahí no te obligan a hacer nada. O sea, nada. De hecho, es más, tú vas y si quieres y haces tu servicio del cuarto, este, ellos nada más pagan lo que viene siendo el hotel, este, las bebidas y lo que tú le cobras al cliente, eso ya es tuyo, aparte de ahí, este, no das ni un dólar. O sea, el cuarto no has comisión, que nadie. Ajá, nadie. Entonces, este, eso me gusta mucho, este, y tienen como que una regla de que si un mesero o un coordinador o algo así te pide como que, oye, este, pues, propina, este, los puedes reportar porque no pueden, no tienen permitido pedirte ninguna propina. Los meseros, no te pueden pedir propina. Ni los meseros, ni los, nadie. Ni los coordinadores, que el DJ, nadie. Pero sí les puedes dar así, nomás de buena onda. Ah, si tú quieres, sí. Si tú les quieres dar, sí. Pero si tú eres el coordinador y le dices a la chava, oye, dame propina, o sea, es como que. Lo puede reportar. Lo puedo reportar. Así es. Tienen, me imagino que también tienen las famosas mamis ahí, ¿o no? Ah, sí, las, las mamis, las nanas. Las nanas, les dicen. Sí, las nanas. ¿Cómo te tratan las nanas? Este, hasta ahorita no me ha tocado ninguna. Bueno, lo que pasa es que no convives como que mucho con las nanas porque, pues, es que nada más llegas y, o sea, pues, te registras y todo y es puro estar trabajando, o sea, no subes a los camerinos para nada. Y nada más ellas, pues, cuidan tus cosas, si es que las dejas afuera porque de tanta chava que hay, no ajustan los lockers. Hay lockers y, pues, tú solita cuidas tus cosas, les pones un candado. ¿Estás viviendo ahorita ahí en el hotel del Hong Kong, o no? Estoy en el Hachi. ¿En el Hachi? Ajá. Está en contraesquina. ¿Te lo paga el Hong Kong, o no? Este, los primeros seis días son totalmente gratis, ya de ahí, este, ya es por tu cuenta. Pero no se me hace tan caro porque, pues, la, bueno, la habitación donde ahorita yo estoy es doble y la comparto con una compañera. Entonces, nos cobran 38 dólares. ¿Por día? Ajá, por día. Entonces, pues, vamos a mitad y mitad. No estás de volada, no saques. No, así es. Entras y ya está apagado el cuarto ahí, de volada. Sí, la verdad, literal, así es. Y, pues, es que, pues, cuando te sueles así como que a bailar, se les dicen los pastelitos o en la barra, pues, ahí ya, ya lo juntas. Ya de volada. O si te llevan a una mesa o te habla un cliente o algo y si no te invita, pídele un dólar y ahí vas juntando. ¿Cuánto te metes a la, a, porque el Hong Kong es muy famoso por los shows de espuma y con consoladores y cosas así? Me encanta verlos, ¿eh? Me gusta mucho verlos. Y, de hecho, me gusta mucho estar en esa área. Me encanta. Este, precisamente ayer una chica me dijo, oye, ¿tú no haces? Le dije, no. Me dice, ¿te asustas? Le dije, mira, la verdad no me asusto de nada. Este, pero le dije, es que una infección, le hago, a ver, la espuma que usan, o sea, qué onda, o sea, es especial, no, pues, no sé, le hago, ves, ni tú sabes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Entonces, o sea, cargan un trapo, desinfectan y todo, pero yo no veo que cambien ese trapo en todo el día. O sea, no lo haces porque no quieras, sino más que nada por... Porque tengo miedo que me peguen una infección. Las mujeres somos muy delicadas de nuestra zona íntima. Sí, hay veces que hasta nada más con portar este ropa ajustada ya se puede generar una infección o una bacteria, un hongo, entonces, este... ¿Utilizan los consoladores? No, es que les ponemos condón, le hago, sí, pero es que sexualmente todo eso es muy extenso. Entonces, si utilizan ciertos lubricantes, o sea, puede dañar el látex, o sea, todo eso. Al igual los consoladores, si no tienes, dependiendo del consolador, es el lubricante que debes de utilizar. Entonces, por muchas de esas cuestiones... Y anda a agarrarlo barato, no sé, o sea... Ay, ¿tú crees que le van a querer invertir? Sí, no le invierto, en verdad, es como que ahí... El de la Simi, el de la farmacia Simi, órale, ahí. Ándale, entonces, este... No, aparte, yo veo que les meten mucho a la mano, y yo a mí eso no me gusta. Es que los clientes, o sea, agarran la cerveza, agarran el dólar, y luego ya te quieren meter el dedo en la panocha. Sí, sí, sí. Y la verdad, o sea, no, o sea, yo no sé si fueron al baño, se la jalaron. Sí, pero no sabes. O orinaron, o cagaron, y no se las lavaron, entonces, por esa cuestión no me gusta, pero, este, si me gustaría hacer un día uno, me encanta. Nomás para ver, o sea, si te animaras, si supieras que está todo acá, clean, limpio. Es más, hasta fue una tienda, de hecho, ah, es que vendo contenido aparte yo. ¿En OnlyFans vendes o qué? No, este, tengo salas por Telegram. Ok. Entonces, este, subo videos, así y todo, dependiendo de la sala que ingreses, es el contenido que hay. Entonces, este... Ahorita hablamos de eso, de ese contenido. Porque se quedan a decir, no le preguntaste. No le preguntaste. Ahorita te voy a preguntar. Fui a una tienda y vi una paleta en forma de pene. Y es de caramelo. Ok. Y me, yo dije, esa tiene que ser mía, entonces, ya me visualicé haciendo ese video. Estábamos en el que, una paleta y, a ver, me estabas contando esa historia de la paleta. Sí, quiero comprarla. No, aparte me gustó porque está bien gorda la paleta. Sí. O sea, no está, me gustó, es que me gustó porque está gorda. No está tan larga, no está tan larga, pero me gusta el grosor de la paleta. El grosor de la paleta. Ya me la imaginé comiéndomela y metiéndomela. Sí. Entonces, este, sí, todo eso sí que me gusta. Lo mucho que he llegado a hacer en los anteriores bares que he trabajado es como que con una agua mineral. Ah, ok. Ajá, así me la roceo y todo, y ese desmadre. Y sí, me ha tocado hacer como que show lesbico. Con, pero son así como que amigas, amigas ya totalmente conocidas. Ajá. Este. ¿Cómo te van esos, bueno, te iban esos shows y te soltaban? Sí. Sí, vean, les gusta. Es que los hombres son bien enfermos, les encanta. Ah, para nada, yo los defiendo. Les encanta. Sí. Y este, y la verdad, pues sí, mientras lo hagas como que con una amiga o algo así de confianza, pues este, como que hay más química, o sea, ya como que se entiende. ¿No te enamoraste de ninguna amiga? No. No, ok. No. No. No, pues, preguntando. Ok. Este, entonces, porque me tocó también ver un show, este, pero las dos chavas como que no se conocían y era como que se hacían caras y así como que dices. Es que incómodo, ¿no? Sí, es muy incómodo y quieras o no los clientes lo notan, en cambio cuando ya fluye, o sea, te bajas y hasta te preguntan, ¿es tu novia? O sea, de tan intenso que se dio. Ajá, así es. O te gustan las mujeres. Sí. O sea, de que te ven así, ahí pegada como lapa y dicen, oye, ¿es tu novia, es tu pareja o qué onda? Y ya no, pues nada más es un show y listo. Ahí se van a la mitad de lo que les pongan. Sí, así es, correcto. Ok. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más me cuesta? Ah, no se me va a olvidar, ¿el Telegram? El Telegram. Telegram, esa cosa. ¿Qué tipo de contenido subes ahí? Pues mira, vendo fotos, vendo videos, vendo ropa. Nah, ¿ropa también? Sí. La cama enchada y todo. Este, hay una sala que es la que más entran, que se llama Sala Luna Roja. Ajá. Hay fotos, este, tanto en lencería como desnuda, igual videos desnuda y en lencería. Y tengo mi sala 3X donde subo videos cogiendo. ¿Con clientes o amigos o qué? Este, con un novio que traigo. ¿Un noviocillo de aquí de Tijuana? Bueno, no. No, allá se quedó en Colima. Bueno, no, está en Guadalajara precisamente. Y si se mete gente a comprar ahí, ¿o no? Sí, fíjate que sí. Este, fíjate que, bueno, al menos los que yo tengo en la sala de 3X, tengo muy poquitos suscriptores. Este, no sé por qué, pero les da coraje, bueno, me han dicho, ¿verdad? Ellos. Dicen, no, es que yo, a mí me da coraje, yo no te quiero ver cogiendo con alguien más. Ah, sí te dicen. Sí. Sí, entonces son muy poquitos los que tengo en la de 3X. En eso, ¿cuánto cobras el contenido? ¿En cuánto lo vendes? Este, la sala 3X está 2,500, se subió un video por semana. Ok. Y pues obviamente que pues el pago es mensual. 2,500 pesos, y ahí es donde tienen los videos con tu pareja. Ajá, así es. Hay uno ahí que subí con otra persona. Este, es que en ese tiempo no pude hacer un video con, con este, con mi novio. Entonces, este, pues ahí yo tenía uno guardadillo y ya lo subí. Y me, y sí, como que sí, se incomodó, me dicen, ¿sí lo vas a subir? Le dije, sí, pues por ahorita yo no puedo estar cogiendo contigo para, para subir el video. Sí. Pero aparte ya está grabado y luego, luego se va a notar que pues este. ¿Y se te ve la cara en los videos? En unos, en unos sí y en otros no. Pero pues de igual manera, los tatuajes. Sí, pues ya. Te delatan. De eso sí, sí. Entonces hay unos que me dicen, oye, es que en el Twitter me dijeron, este, es que siempre recorta las fotos, no se te ve en la cara. Pero pues los tatuajes, este, es, ya, pues ahí con eso. ¿Y fotos subes semanal también o cómo está ahí? Este, sí, es por semana. Por semana. Por semana. ¿No tienes el Only? El Only, no. No lo he querido descargar porque tengo dos conocidas que dicen que, pues, las políticas a cada rato lo cambian y ya han dicho, bueno, ellas han dicho de que han tenido como que suscriptores, ven el contenido y luego, este, piden el reembolso y que sí se lo reembolsan. Entonces yo dije, ah, ah. ¿Y les quita, te quitarían el dinero? Sí, obviamente. Entonces así como que dije, no, así con mis salas de Telegram estoy bien a gusto. ¿Hay muchas chicas del Hong Kong que tienen ese tipo de salas o contenido que vendan? Eh, que yo sepa, no. Cuando, a veces ya platico con ellas y, este, me dicen, no, es que aquí te dedicas a, pues, de estar aquí y ya les platico lo que hago y así. Este, me dicen, a ver, platícame, este, cómo le hago, este, cómo empiezo a vender contenido y lo que te ayuda mucho es, son las redes sociales. Este, pues, lo más básico es el Twitter, el Telegram para hacer las salas porque las puedes hacer privadas y, este, si no mandas el enlace, pues, no se pueden unir. Este, este, y puedes, este, seleccionar de que no descarguen ni los videos ni las fotos que subes. Entonces, este, por eso me encanta. Está más controlado eso. Sí, así es. Obviamente que, pues, para tener cierto, este, cosas premium en Telegram, pues, también tienes que pagar la membresía de ahí. Sí. En redes sociales, como en TikTok y eso. ¿Tienes TikTok, verdad? Sí, 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 tengo. Pero, pues, ahí no subes. ¿Qué subes? No, ahí, ya nomás se me, el otro día hice un, un en vivo. Y te tumbaron. Ey, y ya. Sí. Un mes sin poder subir nada. Ah, te castigaron. Sí. Te castigaron. Y yo veo otros videos donde enseñan toda la pantufla y a ver cómo hay que. Y no les dice nada, ¿verdad? Así es. O sea, que la traen contra los demás. Sí. Entonces, este, pues, lo que es el, el Twitter, el Instagram y el TikTok. En Instagram no has tenido broncas. Sí, ya. También, ¿ya? Ya, hice un en vivo y ya después quise hacer otro y ya. ¿Ya no puedes hacer en vivos? Sí, ya, ahorita ya sí ya puedo. Sí. Ya, ya, ya me levantaron el castigo. ¿Pero qué hiciste en el en vivo? Este, enseño un tatuaje que tengo aquí en la chichi. ¿Pero se te vio acá o qué? Este, sí se me alcanzó a ver un poquito del pezón del lado. Entonces, pues, por eso. Te castigaron. Ajá. Y dije, ay, qué poco aguanta. Sí, pues, sí. Pero yo veo otras que hacen y yo digo, qué feo que sean así. Hay una chica que vino, la última bailarina exótica, de hecho, todavía no subo su video. Ella me comentó que hace lives, cosas bien extremas. Pero como, algo me comentó de que a un hacker les pagan y hacen lives acá totalmente desnudos y todo en Instagram. No sé si has escuchado eso. No, no lo había escuchado. Pero ella tiene un contacto con un hacker, varias chicas con un hacker y algo así. Pero bueno. Eso suena interesante. Sí, ahí te pongo un contacto con ella para que. Sí, me parece el contacto. Ella me dice que lo hace y que cuando lo hace agarra miles de seguidores en una media hora así de volada. Ay, pues, qué chido. Sí. Yo no tengo tantos seguidores. No, ella dice que cuando hace agarra, o sea, ella tiene como 16 mil, si no me equivoco. Pero cuando hace estos. ¿Sabes lo que tengo yo? 16. Yo tengo 16 mil punto y cachito. Sí. En uno de mis Instagram. En uno de tus Instagram. En el otro tengo 3 mil 800 y cachito. Tienes dos. Ajá. Tienes dos, ok. Así es, de lo de, bueno, es que en uno es el personal y el otro es de trabajo, de contenido para adultos. Sí, sí, sí. Y tengo otros dos Instagram más, pero pues son de mis negocios. Tienes cuatro. Pues en los otros no subes acá. Ah, no, ya no, nada más. Y lo extremo. Lo de mis negocios. Lo de tus negocios, pues no, ¿verdad? Así es. Pero pues en el personal tengo, pues, el link de los demás, porque también tengo mujeres y pues este, a veces me mandan mensajes por lo de los negocios o por los productos, entonces me ayuda mucho. ¿No te han mandado mensajes chicas preguntando de cómo entrar a ese tipo de lugares o ser bailarinas exóticas o no? Sí, sí me han preguntado. De hecho, precisamente, este, unas me dicen que, pues, qué se requiere, qué se necesita, porque piden chavas, triple A, doble A. Entonces hay unas que, pues, están gorditas y, pues, no, no entrarían. Ajá. Entonces, este, ya les explico más o menos cómo está. Y sí, tienen como que muchas curiosidades, este, me preguntan mucho de que, oye, este, te obligan a hacer cuartos o si yo no quiero hacer esto, te obligan o así. O, ¿sabes qué? Yo no sé bailar y yo no quiero, o sea, me van a obligar y yo les digo la verdad, o sea, nadie te, luego, es tu cuerpo y tú sabes si das las nalgas de gratis. No cobras. O cobras. O cobras. O sea, si pudieras, digamos, un ejemplo, si te cae bien el cliente de X o Y, lo que sea, no cobrarle al cliente y subirte al cuarto, o sea. Ay, pues, es que a veces sí dan ganas. O sea, así se puede, no tienes que a huevo cobrar. Pues, veate, yo una vez no le iba a cobrar a uno, pero él me dio la propina. Ah, bueno, ya. Yo no le iba a cobrar. Ay, es que era de los que a mí me gustan. ¿Cómo eran o qué? Era alto, tenía barba, sus cejas, las pestañotas, ojo café claro, este, era de allá de Irak. ¿Era de Irak? Ajá. Entonces yo, oigo, a lo mejor que es porque me vengo. Ok, tú ya habías pactado con él. Te lo juro. Y ya me dijo, no, pues vamos a un cuarto y ya, vamos. La carilla, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y te lo juro que yo no le iba a cobrar. Yo no le iba a cobrar porque, la verdad. Sí querías estar con él. Ay, es que me da como dos metros. Entonces, estaba bien un papacito. Sí, saludos allá el papacito. Saludos al papacito. De hecho, se llama Obi. Obi, Obi. No, pues ya, bueno, bien quemado el Obi. ¿Tienes contacto con él o ya? Sí. ¿Tienes contacto con él? Sí. ¿Vive en dónde? ¿En Tijuana? En San Diego. En San Diego. En San Diego. Este, sí, sí me hablo con él. ¿No ha venido a verte estos días que estás aquí? Sí, sí vino. ¿Sí vino? Sí vino y me vine. Sí vino y me vine. Este, sí, este, y yo, te digo, no le quería cobrar, pero, pues. Te dio, ¿cuánto te dio? Si se puede decir, a ver. 300 dólares. Está súper bien. Se supone que nada más iba por 45 minutos. Y me quedé una hora y media. Una hora y media y con él. ¿Eso fue fuera del Hong Kong o dentro de tu? Este, fue en otro lado. Ok. Fue en otro bar. Pero sí se puede hacer eso, ¿no? O sea, sí puedes no cobrarle al cliente, digamos. Pues sí, ya depende de, de uno, ¿no? Sí, sí, de la chica y todo. Sí, de cada chica. Te digo, yo no le iba a cobrar porque me gustó, dije. Sí. No hay que cobrarle. Pero bueno, me dio mi propinita, se le agradece. Sí, sí. Ojalá y vuelvas pronto. Nunca. Saludos a Lobby, te esperan ahí en el Hong Kong. Oye, nunca te han mandado que los ramos buchones o ese tipo de cosas acá. Aquí en el Hong Kong hasta ahorita no. Tengo que tengo apenas este cuatro días. Pero en otros barrios que he estado, sí. Sí. Este, San Valentín, el día de mi cumpleaños. ¿Qué es lo más loco que te han mandado o que te han regalado? Lo más loco, pues no. Algo así loco no. Siempre me han mandado flores, chocolates. Ok, ok. Algo así, normalito hasta ahorita. Normalito. Sí, porque ya me tocó escuchar aquí en el podcast que un carro, creo, celulares y cosas así. Ay, bueno, pues una vez un cliente me regaló un celular, pero no es como que yo diga, ay, un celular. No, pues no. De hecho, hasta el cliente me dijo, ay, te regalé un iPhone y no te da gusto. No sé, quería que aplaudiera, le pusiera a marear. Sí, sí, sí. Y le dije, es un teléfono. O sea. Mejor dame dinero. O sea, es como que, pues hasta yo me lo puedo comprar, no mames. Sí. Entonces, este, no, así como que tú digas, no. ¿Y cuánto es lo menos que te has llevado en una noche que dices, puta madre, no saqué ni nada? O sea, ¿cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? Como unos doscientos, trescientos dólares. Vamos, está bien. Pues sí, de algo a nada. Sí. Y eso te lo digo, este, entre nada más así de propina de dólares, más aparte si llegas a fichar, pues ya que si está muy madreado, este, te llevas que en pesos mexicanos son unos mil quinientos, dos mil pesos. Pero pues está bien, digo, yo lo hiciera si pudiera. Lo malo que soy hombre y no, 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 no. Pues de hecho, hay un bar que se llama el Hawái, ahí hay cariñosos. Hay cariñosos. ¿Ah, quién, dónde estás, en Tijuana? Sí. Sí, está por ahí cerca del Hong Kong, unas cuadras. He batallado. He batallado. Hoy viene, hoy viene un amigo, de hecho, que hace contenido para adultos. Este, va a estar bueno ese podcast también. Él hace como tipo, él hace Only Fans, o sea, pero él es como que la estrella, pues, y contrata chicas. Ah, ok. Va a ser el primero, porque sí estoy batallando. Si busco hombres, sexoservidores que quieren venir aquí al podcast también. No conoces, amigos, no tienes. De hecho, este, bueno, el que tengo que, me dijo del Hawái, es un cariñoso. ¿Un cariñoso? Sí, es un cariñoso. Dile que venía, contacto. Lo conocí ahí en el Hong Kong. Sí. Y este, no malo flechicón, miradito. No mal le guiñé el ojito. Sí, sí, sí. Entonces, este, me invitó unos tragos, empezamos a hablar, me platicó del Hawái, y él trabaja ahí. Este, quedamos de salir la siguiente semana a las playas de Rosarito. Y, pues, estuvimos platicando un poquito del trabajo. Este, y él es muy, le voy a comentar para que venga. Coméntale, dile que venga. Muy interesante, porque, este, me platicó que él ha tenido Sugar Mom y todo eso. ¿Se ha tenido Sugar, sí? Sí, que lo han sacado de trabajar, que lo han mantenido. Yo así como que... Yo busco una de esas. Alguien que me saque de trabajar de aquí el podcast. Es más, yo le dije, es más, yo me hago tu novia, tú me mantienes a mí, le dices que soy tu hermana. Mantiene a los dos, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, él sí hace servicios y todo eso. Pero, ¿son más señoras o son hombres que también casados? O sea, es que es otro mundo ahí. Él me comentó que él le ha bailado así como que a hombres y, pues, con señoras grandes y que le gustan hacer tríos y todo eso. También. Dije, oh, qué interesante. ¿Tú has hecho tríos o no? Sí, demasiado. ¿Demasiados? ¿Y cómo te ha ido? ¿Bien? No te han dejado a un lado así como que ahí me toca. No. ¿No? No. Sí, la verdad. Ay, es que sí son deliciosos. ¿Tú qué crees? Bueno, ¿crees que es importante? Hace rato dijiste que sí que es importante, ¿no? En pareja hacer tríos y eso. Este, las infidelidades. ¿Con qué? Bueno, hablé con una chica que está diciendo que si haces tríos y eso es como que hay menos infidelidades y cosas así, ¿no? Tener una sexualidad abierta con tu pareja. Sí. Es lo que estoy tratando de decirme otra vez. Yo también, este, opino lo mismo. Hay como que más, aparte de que hay confianza, este, sí, como que ya no hay tanta infidelidad. Pero es que depende mucho de ambas personas porque hay veces que los hombres no quieren o a veces la mujer no quiere. Por lo regular, mayormente las mujeres somos las de que, ay, no, decí que no, de qué, 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 qué. Y hay, es muy raro que un hombre te diga, no, no quiero, pero en el fondo, o sea, sí quiere, pero no lo quiere hacer contigo porque tienen el temor. Es que también las mujeres a veces tenemos la culpa porque hay veces de que dices, no, que sí, me animo y todo, y a la mera hora se ponen celosas porque una vez así le pasó a una amiga, ella me platicó que, pues, este, ellos, esa pareja se dedicaban a hacer encuentros así y todo y metían en una tercera persona, pero como que el señor, la verdad, mi amiga estaba muy buena. ¡Saludos a la amiga! Entonces, este, pues, como que se, acá muy a gusto con ella y como que se le olvidó la esposa. ¡Ah, ok! Entonces, como que así se sintió la señora y la corrieron. Corrieron a la chica. Bueno, la señora, sí. Que dijo, ya estuvo, pararon el acto. Así es. Sí. Entonces, este, pues, yo digo que depende de cada persona. Sí, sí. En mi caso, a mí sí me encantan los tríos, me gusta, uy, me encanta todo, todo me gusta hacer. Sí. Hasta grabarme, tríos, todo. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Lo más. O más así que dices, ¡ay, güey! Pues, no, lo más, para mí no es lo más loco, tener una relación poliamorosa. Ajá. Que yo digo que es lo más fuerte que he llegado a tener, nada más. ¿Cómo te fue en esa relación? Excelente. ¿Sí? Sí, los dos eran amigos, precisamente. Por ellos conocí una relación poliamorosa porque yo en ese entonces yo era una mesera en un restaurante. Ajá. Entonces, este, ellos eran judiciales. Y, pues, iban mucho al restaurante y una vez, este, me dijeron, oye, fíjate que podemos hablar contigo tantito. Y yo, pues, sí, a ver, ¿qué pasa? Díganme. Ajá. Están bien, se les ofrece algo. No, pues, sí, todo bien, dice. Lo que pasa es que mi amigo te va a decir algo. Bueno, dice, bueno, los dos. Y ya me dice, mira, es que me gustas mucho y me gustaría es que fueras mi novia. Y yo así como de que, o sea, estoy trabajando, ¿no? En el trabajo. Ajá. En el trabajo que se te declaró. Sí. Ok. Y dice, nada más que hay un problema, es un detallito. Dije, ¿es casado? O, este, o tiene novia o algo así, ¿no? Más, nunca me imaginé lo que me iba a decir. Dice, el detalle es que nos gustas a los dos y queremos que seas nuestra novia. Y se voltean a ver los dos, dice, entre los dos ya lo platicamos. Y yo así como, o sea, ellos ya habían. Ya habían decidido que ibas a ser la novia. Así es. Y yo, dice, no nos vamos a encelar, la relación va a ser así. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estoy trabajando, déjame pensarlo. Yo nunca he tenido dos novios. O sea, mi reacción fue, y a la hora de coger, ¿cómo le voy a hacer? ¿Estuviste alguna vez con los dos al mismo tiempo o no? Claro. ¿Sí? Ay, que me pasó una vergüenza en la última. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegué a mi departamento y pues ya andamos con los tragos arriba, los dos, bueno, los tres. Y este, y no le puse llave a la puerta y entró mi mamá. Ah, y tú estabas con los dos chicos, ¿eh? Sí, pues en medio. Entra, bueno, ok. Estabas en el pleno sándwich. Sí. Y entró mi mamá y mi mamá nada más ve, se da la vuelta y se va. Nosotros terminamos nuestro asunto, ya me metí a bañar y ya me fui con mi mamá y mi mamá hasta eso no me dijo nada, pero... Se quedó callada así como que... Madre santa. Sabrá a Dios que le habrá pasado, espero que ya no se acuerde de eso. Ah, ¿tú crees que no? Entonces es loco que en esa relación así como dije, ching, mi mamá, o sea... ¿Cuánto tiempo duró esa relación? Dos años. Ah, así fue una relación, relación. Con los dos estuviste dos años. Sí. Y cuando terminaste, ¿terminaste al mismo tiempo los dos? Los dos. ¿En serio? Sí, porque los dos, te digo que eran judiciales y estaban trabajando juntos, entonces se fueron a Morelia y me dijeron vámonos y yo no me quise ir. Y los dos estaban bien papacitos. ¿Te presentaron alguna vez a la familia? O sea, ¿era así o no? Sí. ¿Familia de cada quien? Sí, pero nunca... Uno me presentaba a la familia primero, luego al otro, pero así como de que la familia sospechaba algo, no. Pues es que eso fue cuando yo tenía 19 años. Entonces, pues, si ahorita todavía es como entra en tabú, en aquellos años era peor. ¿Estuvieras en otra relación así o no? Ay, yo sí, hasta unos siete. Que sean hombres, mujeres, todo. De todo, de todo. Sí. ¿Has estado en relaciones con mujeres? O sea, repareja. Sí, sí, he tenido novias. ¿Novias, sí? ¿Cómo te ha ido? Te la has chingado. ¿Por qué? ¿Son bravas o qué? Sí. Unas sí son muy celosas. Este... Una que tuve sí fue muy celosa hasta que dije, ¿sabes qué? No, ya estuvo. O sea, a ella le gustaba hacer cosas, o sea, de... como... porque también era bailarina, entonces, o sea, se ponía celosa como que con los clientes y así. Y, o sea, quedas de cuenta que cuando eres... tienes una novia bailarina, tienes que poner como reglas, límites, o sea, hacer las cosas, pues, dentro del bar. Sí. Y, pues, no fuera de... o sea, porque se supone que estás en una relación, ¿no? Lo que está en el bar se queda en el bar. Así es. O sea, lo que pasa en el bar ahí se queda. Así es. Entonces, este, no fue así, le caché muchas cosas. Entonces, ¿sabes qué? Tú por tu lado, yo por el mío y se acabó. ¿Cuánto tiempo duraste en esa relación? No duró mucho, duró como unos cuatro meses, tres, por ahí. Y con la otra era más tosca, más brusca, me dejó una vez los labios así bien hinchados y me jalaba los pezones y me daba unas mordidas. Y yo decía, ¡ay, no! ¡Vámonos! No aguantaste, esto estuvo muy intenso. Ella tenía una novia que le gustaba, porque una vez platiqué con ella, después de que terminamos, este, su, su novia me decía que era su hermana de leche. Entonces, este, ya me platicaba que, pues, este, dice, no, a mí me gustaría que ella agarra una navaja y cuando estemos acá, me corte. Y yo así como de que, o sea, ¿qué te pasa? Estoy loca, o sea. Sí, 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 intenso. Demasiado fuerte, o sea, andaba toda moreteada, literal. Y yo así como que, no, a mí eso no me gusta. ¿Pero porque le gustaba? Sí, porque a ella le gustaba. ¿Masoquista o cómo le dices? Entonces, la otra chica, pues, se hizo de esa manera. Entonces, cuando está con una mujer, actuaba como muy, muy brusca. Pero, de ahí a más, no, no he tenido novia. Quise hacerme una novia, me la declaré en un bar y todo. Me dijo, no. Así te dijo, que no. Que no. Ya lo que se perdió esa chica. Y ya después me dijo, oye, este, ¿no quieres ser mi novia? No. Ah, ella ya te dijo a ti después. Sí, después. Y yo, no. Dije, yo te dije en el momento. No, ¿qué hiciste? No es mi problema. Ahorita ya no. Y no, aparte porque, pues, estaba en una relación. Sí. Entonces, pues, no. Algo de casados. ¿Haces todo de con casados, así? Sí. Sí. ¿Nunca tan descubierto? O sea, las esposas que llegan y te deschongan. No, fíjate que en ese soy bien discreta. Ok. Soy bien discreta. Ay, pero me vas a colgar, yo pienso. No, bueno, pues, si quieres no lo digas. Este, tenía, tenía este, 16, 15 años cuando anduve con un casado. Ajá. Estaba bien chiquita. Y él, pues, ya, ¿cuántos, veintitantos, treinta y tantos? Ya tenía cuarenta y tantos. Cuarenta y tantos. Ay, güey. Así es. Y, de hecho, mi mamá supo de esa relación. Sí. Y lo peor es que el señor conocía a mi papá. Bueno, a mi padrastro. Eran amigos. Bueno, son amigos. Y una, cuando bauticé a mi hija, le mandé la invitación. ¿Y no fue, o sí? Este, sí, sí fue. Sí. Sí, sí fue. Hasta eso, espléndido. Duré como dos años con ese señor. Bueno, a escondidas era todo. Ajá. Entonces, este, yo no le hablaba. Este, él era el que me tenía que mandar mensaje, me tenía que hablar. Y donde yo lo, porque me lo llegué a encontrar con su señora, así por la calle o así en una tienda, así. Y yo sigo mi camino, como que no te conozco. Y este. Calpelillos. Entonces, este, nunca tuve ningún problema con ese señor. ¿Hasta qué? Pues terminaron la relación. Lo que pasa es que terminaron la relación porque yo me vine de Michoacán a Colima, entonces pues ya. Terminó. Pero de ahí tengo. Que no me lo olvido. Pero ahí tengo su contacto. ¿Le piensas hablar? No. No, ya. No, ya está más grande el señor. Yo digo que ya ni se le para. ¿Has tenido sugar daddies o no? No. ¿Nunca has tenido un sugar daddy? ¿Te han propuesto así un sugar daddy? Hey, voy a hacerte sugar acá. No, fíjate que no he tenido esa bendita suerte. Esa bendición, ¿verdad? No, esa bendita suerte. Estoy buscando uno. ¿Quién se anota? ¿Quién se anota? Ahí apliquen, manden sus fotos al Instagram. Sí. A su Instagram. Soy cariñosa. Ay, soy cariñosa. Muy bien complaciente. Sí, sí. Este, fíjate que hasta descargué Tinder. Y a 3D. Acá, yo estoy en Tinder. Acá, mira, no es broma. Mira, me están llegando ahí Tinder los mensajes. Ayer lo descargué. Descargué como unas tres aplicaciones para buscar un sugar, pero no tuve suerte. Le puse, de hecho, porque puedes poner la edad. Sí. Este, puse de 40 a... A 60. A 70. Ajá. Ok. Y nomás, no, dije, ay, eliminar cuentas. ¿Y la borraste? Sí, la eliminé totalmente completa. Ok. Dije, no. Pero ahorita que estoy en Tijuana ya me dieron, me dije, a ver, ¿y puede qué? Aquí hay un chandar y un gringo que venga. Puede que me encuentre uno por acá. Entonces voy a otra vez a descargar el Tinder. Ahí está, unos 15 mil mensuales que te dan. Ay, un... Dólares, chicos. Ah, bueno. Sí, 15 mil dólares. Veinte. Veinte. Ni ellos ni yo. Veinte redondeándolo ahí. Redondeándolo. Al mes, cuánto digas, en promedio, digamos, cuánto en un mes te puedes llevar o te has llevado. Pues yo apenas voy empezando. Sí, sí, sí. O en aquel entonces dijiste, ah, este mes hice, no sé, 300 mil pesos. Fíjate que nunca los conté, sí, nunca conté. Contaba lo que ganaba por tía, pero sí ganaba más de 300, que yo digo, ay, qué pendejas estabas gastando mucho dinero, lo tonto. Es que te digo que estás ahí, los vicios, yo me drogué mucho tiempo y créeme que mantener este, un pinche vicio es demasiado caro. El alcohol, el desmadre, nada más estás tirando dinero a la puro, a la puro basura, a lo puro pendejo. Algo que también me han dejado en los comentarios es de que, ay, chicas, aprovechen la juventud o eso, porque luego la belleza se acaba. Eso me han dejado. Bueno, yo digo que sí, aprovechen la juventud, o sea, el cuerpo no te va a durar toda la vida. Entonces, este, pues hija, a estar dando las nalgas el culo de gratis, pues acá le provecho porque ese cuerpo no lo vas a tener siempre. Ajá. Entonces, es en el sentido de que aprovechen su juventud es de que, o sea, saca dinero, pero ahorra, o sea, no te apendejes, o sea, si uno te da el consejo es porque ya lo vivimos, ya lo pasamos, y yo les digo, ahorra, no te apendejes, saca dinero, le digo, saca billuyo, este, le digo, y no te apendejes como yo, o sea, inviértelo. Haz algo, le dije, porque después te vas a repetir. ¿Crees que si tú pudieras, sí, yo digo que sí, o sea, compraste una casa, un carro, o sea. Sí, de hecho, esas son mis... Sus metas. Mis metas ahorita, así es. ¿Aquí en Tijuana dijiste o allá lo quieres ver? Este, yo digo que aquí en Tijuana, me encanta Tijuana. ¿Te vas a quedar aquí? Sí, de hecho, mis planes son quedarme de vivir aquí en Tijuana. Ok. Así es. Entonces, este, yo les aconsejo que a que den el culo de gratis, a que le sacan provecho mil veces. Oye, he visto en los bares de que les invitan así como dos, tres tragos y ya, sueltan el culo. O sea, yo así como que, ¿cómo puedes? O sea, ya con eso están, o que las lleven a cenar. Y ya con eso, o sea, porque tuve una conocida, que ella con que le compraran sus dos millers. Ya con dos millers, ya con eso caía. Y le llevaran a cenar. Sí. Ella daba las nalgas y yo le decía, no mames, güey, o sea. Dos miller y unos tacos, ¿eh? Sí. Yo dije, no, o sea, pues, sácale más dinero, pídele dinero. No sé, uñas, pestañas. Extensiones. Extensiones, todo. Le dije, ¿qué dos miller y la cena? O la comida. Le digo, no. Este, es que también los hombres a veces son exigentes hasta como de novios. Y le digo, no, mi amor, aquí, o sea, inviértele. Dije, ah, por ahí, este, ¿quieren una Carelli Ruiz, pero no le invierten? ¿Ha salido con clientes tú fuera del bar, ya sea aquí o allá? Sí. ¿Y les cobras también o no? Sí, también. O sea, la salidita, como dices, una salidita, ¿cuánto cobras por una salida? Sí, les cobro la salida dependiendo. Sí, porque hay unos que te dicen, ay, no, que yo quiero, este, pues, todo el día que me lo dediques. Entonces, este, pues, ya les tienes que cobrar de 10 mil pesos para arriba. Y obviamente va a terminar. Más aparte, te tiene que comprar todo lo que tú quieres. Sí, sí. O sea, que te lleve de compras y todo eso. O sea, 10 mil pesos libres para ti. Libres, ajá, correcto. Y más la comida, o qué sé, la ir al cine, lo que sea. Ajá, así es. Y aparte, me imagino que cuando es así, ya terminas, pues, con él, ¿no? En la noche, o sea. Así es, correcto, ya te levantas temprano. Y ya te vas, te quedas a dormir ahí. Ajá, o te llevan hasta tu casa. Sí. O te dejan en, ajá, en cierto domicilio que tú le quieras. Es común, eso, o sea, que los hombres te digan, ay, ¿cuánto por todo el día? Es muy raro. Es raro. Pero sí, sí hay clientes. No te anun... Bueno, me dices que no haces cuartos y eso, ¿verdad? Porque hay unas chicas que se anuncian en internet o en el periódico y eso, para ofrecer sus servicios. No, yo no. Pero no haces, ¿verdad? No, ahorita no. No, ahorita no. Ahorita no me... Más bien como que no me han convencido. Sí. Más bien como que no me han convencido, pero... No puedo decir que no lo haré, porque todo... Porque no saben. No, todas las personas tenemos un precio. Siempre. Que lleguen ahorita 500 dólares, órale. Ay. Ay. Por 500 dólares. 30 minutos, ¡ah! Ay, por 30 minutos, 500 dólares. ¿Cuánto es lo que cobran las chicas en el Hong Kong? ¿150, 100, cuánto? Lo menos que te pueden cobrar son 100 dólares. Lo menos, ¿ah? Lo menos. Menos de 100 no agarras. Ajá. De hecho, a mi compañera le ofreció un cliente de 85 dólares. Y no lo... Y le dije, obviamente que no fuiste, me dice, no, no fui. Le dije, ay, dile que le... Una pinche chaqueta le sale gratis. Pues sí, por 85. 85 dólares, que no mame. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto es lo más que puede llegar a cobrar una chica o que te ha tocado escuchar que cobre? 600, 800 dólares. 800 dólares. ¿Por media hora o una hora? 45 minutos. 45. Ay, güey. Pero es que, mira, yo como la chava esta, mi compañera de cuarto, yo le digo, mira, si tú quieres que te pague el cliente, digamos que 100 dólares, dile que 300, porque te va a empezar a regatear. Porque es como que, o no mames, como que si estuvieras en el pinche tianguis, este, empiezan a regatearte. No, es que déjamelo menos. Bueno, y ya le vas bajando poco a poquito. Y ya está, ah, está bien pues. Así. Yo le dije, mira, es más, este, luego, es que debes de pedir demasiado, porque de tanto que te regatean, pues a veces hasta bajas hasta 200 dólares, entonces, digamos que cobras 500 dólares, ya 300 dólares que te paguen, pues están bien. Y este, pero hay unos que te quieren pagar que 50 dólares, 85 dólares, entonces pues como que no. No, pues 85 dólares ni. No, no me ajusta ni para un tiente. Ni para el taco ahí. No, pues no. Entonces, este, sí, hay clientes que sin titubearte dicen, ok, vámonos. Esos son los buenos, ¿no? Sí, así es. Esos clientes son así de que vámonos. Sí. Cuando estás en el Hong Kong, obviamente te sientas ahí con los vatos, o sea, te sientas en las piernas y eso. No, fíjate que precisamente, no, más bien no te le sientas en las piernas. A un lado, y puro estar platicando en sí. ¿De qué te hablan de su vida? Ay, me peleé con mi esposa. Ay, sí. De puras cosas que tú, o sea, estás tomando y, o sea, tu mente está en otro lado y tú, eh. Sí. Sí, sí, sí. Así. Y, pero hay unos que como que sí se fijan. ¿Sí me estás prestando atención? Sí. ¿Qué dije? ¿Lo te dicen? Sí, hay unos que sí. A ver, ¿qué fue lo que te dije? Y, este, pero luego se nota, este, unos que, que sí quieren que realmente los escuches. Y te hablan de esos problemas, tanto del trabajo, de la casa, o mira, ¿sabes qué? Tengo ese problema, o sea, ¿tú qué opinas o qué me aconsejas? ¿Qué opinas de esa gente? ¿Crees que van porque están solos o ese tipo de personas? ¿Lo hacen más por qué? ¿Por un vicio de ir allá a platicar con alguien o qué? Ah, es que no, no es lo mismo que te escuche tu esposa a que te escuche una persona ajena. Nosotras venimos siendo como unas psicólogas. Todas dicen eso, todas las que vienen, somos psicólogas. Así, o sea. Sí, 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 sí. No, más que un poquito más caro. Ah, muchísimo más caro. Un poquito más caro. Pero con un final feliz, si quieren. Ándale, y con mucho amor. Y con mucho amor. Entonces, este, es que a una esposa a veces no le puedes platicar ciertas cosas porque reaccionan alteradas. Entonces, ellos no quieren que los regañes, o sea, quieren que los comprendas y que les ayudes a buscar una solución. O decir, ¿sabes qué? Oh, mi amor, este, mira, entre los dos podemos hacer esto, sí, 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 sí. O sea, quieren escuchar. Eso, pero de su esposa. Pero como no pueden, se los decimos nosotras. Entonces, es por eso. Es por eso. Chicos, ya saben. O sea, a lo mejor vayan al psicólogo. Salen más barato. Ah, ¿no es cierto? No. Vayan al Hong Kong. No, mándanos. Allá contigo. Allá les vamos a dar mucho cariño. Van a salir bien preparados. Bien preparados. Psicológicamente. Pues, amiga, ¿algo más que quieras agregarle aquí? No, todo. Más que me sigan en mis redes sociales y los espero en el Hong Kong. Fíjate, van a venir dos bailarinas exóticas y que ya vinieron al podcast y me gustaría invitarte porque traes buen flow, traes buen tema. Vamos a poner a tres. Tengo para tres personas. Se escucha demasiado, bueno, va a ser muy interesante. Sí, van a venir dos, pues las tres que ya vinieron, pues. Ajá. Estás invitada. Ok, perfecto, ¿qué nos vemos? Una quedó de traer el tequila y eso porque saben que yo no compro tequila. Ah, yo hubo tequila, ok, está bien. Ah, ok, perfecto. Yo creo, ahí lo coordinamos. Es más, aquí hace un baile. Un baile y aquí las grabo y todo. No, coordinamos ese podcast porque va a estar bueno, tres bailarinas. Ok, perfecto, me parece. Lista. ¿Tu red social esa mía para que te sigan? Pues mira, tanto en Twitter como en el Instagram, estoy como Luna Conti. Obviamente en el Twitter, ahí hay un link donde los manda a una sala gratis en Telegram. ¿Y qué tiene la gratis? Fotos nomás. Sí, subo fotos de vez en cuando, subo fotitos así como cuando me baño, así los invito a bañarse conmigo. Yo, este, realizo videollamadas, pero pues va totalmente al grupo y los que se quieran unir, la videollamada se pueden unir para ver todo. Pues amiga, listo. Muchas gracias por haber unido. No, al contrario, gracias a ti. Gente, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Ay, güey, estamos tragando aquí. Ve, te falta el tequila. Un traguito de agua antes de cerrar el podcast. Gente, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow y nos vemos en la próxima. Chido.